Hola a todos, bienvenidos. Les voy a hablar de un acto heroico, pues estudiantes de alpinismo subieron 5.000 metros del volcán para salvar al can de nombre Canelo, que se encontraba en la cima desde varios días atrás. Es de las noticias que me gusta compartir. Comenzamos. Hace unos días a través de redes sociales se compartieron imágenes de un perro que se encontraba en la cumbre del pico de Orizaba. Con ojos rojos y desnutrido, el canino se encontraba en lo alto de la montaña. A pesar de que personas intentaron ayudarlo a bajar, lo peligroso del descenso impidió los esfuerzos de rescate por parte de estas personas. Pero el día de ayer un grupo de personas intentaron rescatar al perro y lo lograron. Subiendo junto con la Escuela de Alta Montaña del Club Alpino Mexicano y sus respectivos instructores, lograron llegar al punto donde el famoso perrito, ahora nombrado Canelo, se encontraba. A Arón y Héctor Hernández escalaron 5.000 metros sobre el nivel del mar para bajar a Canelo y ponerlo en una zona segura. A través de sus redes sociales, uno de los rescatistas dio a conocer cómo se dieron los sucesos del lunes pasado. Los rescatistas cuentan que una vez que llegaron con Canelo, lo acariciaron y le ofrecieron de beber y tomar alimentos que devoró por la falta de nutrición con la que contaba. Poco a poco, los estudiantes alpinistas lograron ganarse la confianza del can hasta poder atarlo del pescuezo para ayudarle a bajar. La emoción de las personas que se encontraban en las partes más bajas de la montaña era bastante lógico. Nadie había logrado bajar al perro que se encontraba en esa zona desde días anteriores. Los rescatistas comenzaron las labores para bajarlo hasta que se percataron que una de sus patitas se encontraba lastimada. Al percatarse que bajar a Canelo con un solo lazo no iba a servir, uno de los estudiantes decidió meterlo a su mochila, la más grande de todas, para poder ayudar a descender sin la necesidad de que se siguiera lastimando. Esquivando mordidas, lograron meterlo al interior de la mochila mostrando únicamente la cabeza de Canelo. Mi amigo Aarón me sugirió que lo metiéramos en su mochila, ya que era la más grande de todas. Los demás se repartieron sus cosas y después de mucho trabajo y esquivar las montañas que nos aventuraban, pudimos meterlo a la mochila y solo su cabeza quedó saliendo. Las condiciones de descenso en las que se encontraba la montaña no eran las más aptas. Entre arena cristalizada, nieve dura y nieve resbaladiza, los alpinistas se encontraron en una situación difícil para llegar al suelo. Una vez abajo, Canelo pudo por fin descansar. Canelo fue trasladado a una asociación del rescate de perritos de la calle, lugar donde fue alimentado y atendido por médicos para después ponerlo en adopción, una vez que se descartó que estuviera perdido. Con los requisitos de adopción necesarios, se espera que Canelo pueda ser adoptado en los próximos días. Asimismo, los rescatistas han proporcionado el número telefónico en caso de querer adoptarlo. En caso de querer ser candidato a solicitar la adopción de Canelo, se puede comunicar al número que aparece en pantalla con la señora Fátima del Ángel. Estará a cuidados médicos y análisis y revisión de su vista, bien alimentado hasta que alcance su peso ideal para poder esterilizar y después aplicar el protocolo de adopción. Ya hay algunos solicitantes. Pero qué bellísima historia. Estos son los humanos que a mí de verdad me interesan. Y bien queridos amigos, aquí les dejo esta bella nota. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.